...en la promoción de Pequeños Gigantes 2. El periodista se mostró entusiasta de volver a trabajar con su esposa, la guapa actriz Katia Condos, para descubrir nuevos talentos. Si la primera temporada fue lo linda que fue, lo pasamos lo bien que la pasamos, vimos el talento que vimos, esta se viene pero recargada, con todo, porque uno aprende. Claro, exacto, lo que decía Katia, que uno va aprendiendo y además esta vez hemos podido ir adentro del país, realmente en el interior del país y tenemos cosas que traerles desde las más distintas provincias. Para esta temporada, los conductores se preparan para bailar en un show de apertura. Este es un semillero de grandes artistas. Pequeños Gigantes 2 presentará nueve escuadrones, un renovado staff de jueces y creativas dinámicas que lo mantendrán entretenido los sábados por la noche. Prontísimo. Prontísimo, ya se están armando los escuadrones, el talento que hay es increíble, el jurado va a estar increíble, el opening, todo. Van a haber muchas, muchas, muchas sorpresas, así que con todo el cariño. Sí, todo el público la va a pasar súper.